Música Ahí se lo damos A todos mis paisanos freseros Y ánimo paisanos Música 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 Y en suroeste Prepara mi compa Félix Cruz Y hasta Nueva York Música Ánimo compa Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.